En el nombre de Allah, el Misericordioso y el Compasivo, las alabanzas son para Allah, y la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, su familia y sus compañeros. La voluntad inevitable de Allah quiso que antes de la conmemoración del nacimiento del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ocurriera un accidente muy doloroso para nuestros corazones que han trastecido profundamente a nuestras almas y sentimientos. A ello no podemos decir más que de Allah somos y a él hemos de volver. Sin embargo, nos recordamos a nuestros mismos y a nuestras familias, los habitantes de este buen pueblo paciente frente a la predestinación y el decreto divino de acuerdo con el jadez profético, es admirable el caso del creyente. Todo asunto encierra un bien para él, y eso no ocurre con otro que no sea creyente. Pues, si le llega la facilidad y has agradecido, crecido con Allah hay un bien para él, y si tiene paciencia ante la dificultad, también consiga un bien para él. Oh pacientes del pueblo de Rauda, no necesitáis que se os recuerde las grandes moradas en el paraíso supremo en que viven holgadamente vuestros padres y hijos mártires. No creáis que estos mártires justos no creáis que hayan sufrido los mismos dolores que padecen los mismos asesinados, ya que el mensajero de Allah dijo en un hadith auténtico, el dolor que sufre el mártir por el asesinato es como lo que uno de vosotros padece de un pellizco. En suma, es suficiente mencionar lo que la ley islámica estableció para el mártir que obtendrá el lugar más elevado después de los profetas y los peraces. Por otro lado, en cuanto a los asesinatos que se atrevieron contra Allah y a su mensajero y derramaron esta sangre pura en una de las mezquitas de Allah, son javarij, despiados o rebeldes, agresores y corruptos en la tierra. Encima, su historia en matar a los musulmanes a aterrorizar a los seguros es bien conocida y preservada. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, les describió a estos asesinos con cualidades a través de las cuales los conocemos. Les escribió como jóvenes, en referencia a su prudencia, impulso e ignorancia. Y les escribió de un pensamiento inmaduro y de mal entendimiento y de mal entendimiento, que advirtió que seríamos engañados por su aspecto, su abundante adoración o su memoración del sagrado Corán. Les escribió de un pensamiento inmaduro y de mal entendimiento y advirtió que seríamos engañados por su aspecto, su abundante adoración o su memoración del sagrado Corán, ya que su recitación del Corán, conforme al profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, no traspasará sus gargantas y labios para llegar a sus corazones y mentes. También les escribió con la exageración en aplicar la redacción y la rapidez en acusar por ansiedad a los musulmanes a fin de asesinar a estos, despojar sus riquezas y profanar su honor. El profeta ordenó matar y perseguir a esta categoría de gente y prometió a quien la mata con la buena recompensa en el día de la resurrección. El profeta en el hadis auténtico dice, Tenemos cuenta de las descripciones. Al final de los tiempos, aparecerá un grupo de gente, jóvenes y de pensamiento inmaduro que hablarán como las mejores criaturas. Recitan el Corán, pero este no traspasará sus gargantas. Saldrán de la región como sale la flecha disparada del arco. Entonces, si os encontráis con ellos, compatidlos. Entonces, si os encontráis con ellos, compatidlos, ya que eso los compatís. Allah os recompensará en el día de la resurrección. De igual modo, Allah ha puesto de relieve el castigo de esas personas en el sagrado Corán y en la Alía que todos rezamos muy bien, donde Allah hizo el pago para los que hagan la guerra a Allah y a su mensajero y se dediquen a corromper la tierra, será la muerte o la crucifixión o que se les corte la mano el pie contrario o que se les expuse del país. Para ellos, una humillación en esta vida, pero en la otra última tendrán un inmenso castigo. Por lo tanto, a fin de proteger las vidas, las vidas y las riquezas y el honor de la gente, los gobernantes deben aplicar con urgencia el juicio de Allah todo poderoso que implica combatir contra estos que hacen la guerra a Allah y a su mensajero y se dedican a corromper la tierra. De igual modo, el pueblo de Sinaí, esta parte sagrada de Egipto, el que sufre este terrorismo más que los demás, asimismo, a todo el pueblo egipcio, a todas las instituciones del Estado deben ser a la altura de la responsabilidad y el desafío en frente a esta guerra feroz y a esta epidemia contagiosa y peligrosa. Egipto, con la ayuda de Allah en el Teciducía, con su historia, los fuerzos de su pueblo, el rojo ejército y los valientes policías de la Guardia Civil es capaz de superar esta etapa de un difícil y acabar con este terrorismo ajeno a nuestra tierra y a nuestros jóvenes tanto en su forma, tema, pensamiento como en su creencia. Al final de mi discurso me gustaría decir a la gente de este buen pueblo estamos aquí para asegurarles que todo Egipto siente lo que sentís y le duele lo que os duele sobre todo el Azhar que asistió con sus dilemas sus líderes religiosos hijos y hijas para daros consuelo y confortaros en vuestra calamidad y colaboraros en desarrollar este pueblo científico y desarrollar este pueblo científico sanitario y socialmente de hecho esto que se hará afirmar que estoy convencido de que el mundo entero no compensa una gota de sangre derrimada de esos seres puros pero estamos cumpliendo parte de vuestro derecho y tratando de conseguir el honor de dedicar esfuerzo para serviros. La paz y las bendiciones de Allah sigan con ustedes.